El próximo domingo 15 la selección debuta en la Copa del Mundo contra Bosnia. Visión 7 Internacional preparó una serie de informes de países rivales de la Argentina de la primera rueda. Este es el primero, Bosnia y su historia. Ubicada en el corazón del sudeste europeo, la República de Bosnia y Herzegovina comparte sus fronteras con Croacia al norte, oeste y sur, con Serbia en el este, con Montenegro al este y al sur, y asoma al mar Adriático con una pequeña punta que no alcanza los 30 kilómetros. Su capital, Sarajevo, símbolo del cruce de las culturas romana, bizantina y otomana, se hizo tristemente conocida por el histórico asedio sufrido en 1992, durante la sangrienta Guerra de Bosnia, en la que musulmanes, serbios y croatas, se enfrentaron por el control del país, tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, en un conflicto signado por el nacionalismo y la denominada limpieza étnica, transformada en un verdadero genocidio. Con una duración de más de tres años, la guerra de Bosnia causó más de 100.000 víctimas fatales documentadas, en su mayor parte, bosnios musulmanes y una minoría de serbios, y casi dos millones de desplazados. En 1995, la participación de la OTAN internacionalizó el conflicto. A finales de ese año, en Dayton, Estados Unidos, un pacto entre las partes enfrentadas, configuró la actual Bosnia-Herzegovina, dividiendo al territorio en dos entidades. La croata musulmana, o Federación de Bosnia-Herzegovina, subdividida a su vez en diez cantones, y la Serbia, llamada República Spravska. Desde el año 2000, un distrito independiente, Braco, divide a su vez a esta última república en dos. En la actualidad, en el país, viven un 48% de bosnios, un 32% de serbios, un 14% de croatas y un 5% de ciudadanos que no se identifican en ninguno de estos grupos. La Constitución, también redactada en los acuerdos de Dayton, impide ejercer cargos públicos a quienes no se identifiquen en algunos de estos grupos, bosnios, serbios o croatas. Una disposición que, a pesar de haber sido denunciada en 2009 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rige para los comicios que se celebrarán este año. Con una población de 300.870.000 habitantes, signada por las divisiones étnicas, la sobredimensionada estructura administrativa del país emplea en forma directa o indirecta al 60% de los ciudadanos. Bosnia, uno de los países más pobres de Europa, utiliza la mitad de su Producto Bruto Interno en sostener esta estructura. La exánime economía bosnia depende en gran medida de la exportación de manufacturas metalúrgicas, un sector industrial que está siendo desmantelado de la mano de las privatizaciones y de las remesas que envía el millón de bosnios que viven fuera del país, producto de la diáspora a raíz de la guerra. La falta de avances en la agenda de reformas exigidas por la Unión Europea para un rescate financiero empujó a Bruselas a suspender en 2013 una ayuda de 47 millones de euros y a congelar la aprobación de un nuevo paquete previsto para 2014-2020. El Fondo Monetario Internacional también interrumpió entre 2009 y 2012 su presencia en el país. Dos décadas después de finalizada la guerra, el desgobierno y la crisis económica desataron en febrero de 2014 una ola de violentas protestas. Con un desempleo del 44%, un 58% en los sectores juveniles y el 20% de la población bajo la línea de pobreza, miles de personas salieron a las calles de Sarajevo y otras ciudades denunciando la corrupción de sus gobernantes. Un país que apenas dejó atrás los horrores de la guerra, ahora lucha por superar las dificultades que le impone la economía globalizada. Quería recordar lo que dijo Raúl de la Torre al comienzo del programa, nosotros ya a lo largo de tres mundiales que venimos haciendo este tipo de informes. La idea es presentar al país, dar los datos básicos. Muchos docentes sabemos que utilizan este material en los colegios después porque durante el mundial se discute mucho sobre qué es cada país. Así que esa es la idea, dar algunos datos básicos. Vos tenés cosas que tienen más que ver con la historia, lo político. No, bueno, ya que se hace eso, recordar que el próximo sábado hay programa, pero después por tres sábados más no va a haber porque empieza el mundial. Claro. No, sí, yo estuve allá en el año 2004 en Sarajevo, concretamente, bueno, también recorriendo un poco Bosnia, pero la verdad es que primero es impresionante el cruce de culturas otomanos, los austrohúngaros y por otro lado el pueblo sufrido. Bueno, Sarajevo fue justamente ahora el 28 de junio, se va a cumplir 100 años de que comenzó la Primera Guerra Mundial y ahí, digamos, el disparador de esa Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque que sucedió ahí en Sarajevo. Está, bueno, cada baldosa, cada paso que uno da en Sarajevo es así. Acá es donde murió el archiduque Francisco Fernando, acá hay rosas labradas en las baldosas, en los lugares donde cayeron las bombas durante justamente los años 90, en la Guerra Civil, se ve en la biblioteca que afortunadamente tenía más de mil libros de la época del Imperio Otomano, ahora se acaba de reinaugurar otra vez hecha nuevo, pero todo es, cada paso en Sarajevo es una parte de historia y una parte de historia muy sufrida que tiene ese pueblo. El puente de Móster también que fue bombardeado, o sea, realmente los docentes pueden usar esto desde lo histórico, antropológico, político, es muy bueno. El próximo sábado entonces Nigeria e Irán. E Irán, claro. Los otros dos países que enfrenta Argentina. Y hoy Félix Taylor. Sí, y justamente hablando de Nigeria, tenemos que comentarles a nuestros televidentes que el próximo sábado es el último programa de Visión 7 Internacional, por lo menos mientras dure el Mundial, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo, Félix Taylor. No, pero no lo dijo así, así que lo tengo que aclarar porque usted es un... No, está muy bien, lo dijo Telma, pero... Por favor. Bueno, Jorge de Tolosa nos felicita, le dice feliz día del periodista a los tres. Roberto de Carmen de Patagones nos elige siempre por la mística y el compromiso de siempre, dice gracias. Y Nora de Lomas de Zamora acierta con la incógnita. Último dato de la incógnita de hoy, atención, aquí está, ya que estamos hablando de la incógnita. Nuestro personaje de hoy en los años 60 se vincula con Ornette Coleman y comienza a estudiar a fondo a los compositores clásicos y contemporáneos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí está, 0800-341-7777-4535-0709. No se vayan, porque luego de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!